Medina tercer pitcher que utiliza hoy Pinar en los dos juegos le ha fallado el primer relevo por dentro le da pelotazo y así se irá adelante Granma hay dead ball para Raico Santos anotando al esquema, la tercera para los alazanes ahora ha sido a Tiar Benítez pero sale Raciel realmente no el descontrol usted pudiera pensar que por qué sacó a Vladimir Baño teniendo 80 lanzamientos pero realmente con ese staff de picheo y dado que estos no son lanzadores que están fíjense que el propio Baño estaba con mucho descontrol yo creo que